¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Pero qué vas a reír? De la mañana hasta que te cuantas en ese plan y estás que frías y frías y frías. Dame un solo ya. Dame. ¿Qué pasa? ¿Por qué te llamo? Si quieres, te vas a comienzo. Te vas a comienzo de una vez. Te he encontrado con Dios. Dime en la cara. Ay, ayúdame. Dime en la cara. Dime en la cara. Dime en la cara. Dame en la cara. No, no. Dame en la cara. Dame en la cara. Cállate. Cállate. No, no me puede decir eso. Ah, no. Dame un solo. Dame un solo. Tranquila, amigo. Por favor. Dame un solo. Amigo, tranquilo, voy a llamar a la vigilancia. Ya, voy a llamar a la vigilancia. Es un brazo, este... No, de todas maneras. No, de todas maneras. No, de todas maneras. Solamente que estamos viendo qué pasó en la reaccionada. Muchas gracias por reaccionar. De verdad, fuiste la única persona que reaccionó. En serio, de verdad, de todo corazón, mil gracias. Recuerde que callar te hace cómplice. Y eso es sumamente importante para colaborar con nuestra sociedad. Vamos a ver. Doctor TV le dice no a la violencia en cualquiera de sus formas, principalmente contra la mujer. Amigos, y ahora sí, cambiando de tema, quiero darle un breve consejo. Pero piense bien en lo que usted creía. ¿Cree usted, por ejemplo, que la grasa en la barriga es la más difícil de eliminar? Hoy cambiaremos su forma de pensar, porque romperemos los más conocidos mitos sobre la grasa en la barriga. Y para eso, contamos con la valiosísima presencia de nuestra buena amiga, Sandra Sologuren, que nos acompaña. Nutricionista, bienvenida. Hola. ¿Cómo está, Sandra? Muy bien. Sandra, hay dos tipos de grasa importantes. Una grasa que hemos hablado de que está dentro del cuerpo y otra que está por afuerita, que viene a ser esa grasa del rollo. Y acá tenemos un experimento que nos va a ayudar a identificar claramente cuál es la grasa más fácil de eliminar. Vamos para acá. Contámbiame, por favor. A ver. Aprovechemos. ¿Qué tipo de grasa tenemos o cuáles son los dos tipos de grasa que uno puede acumular en el abdomen o el resto del cuerpo? Por ejemplo, pensemos en los tipos de cuerpo. Tú tienes una persona que es cuerpo de manzana, entonces tiene la barriga agultada, como si fuese una barriga de embarazo. Esa grasa está por debajo del músculo abdominal. De acuerdo. Esa es una grasa que es como si fuese un grano que está entre las vísceras. Visceral. Exacto, es la grasa visceral que esa grasa la va haciendo el hígado y la va depositando ante la rapidez con la que la persona come azúcar y grasa no la puede sacar. Entonces se acumula aquí y es muy, muy, muy mala. Mientras que si tenemos una gordura que va por fuera del músculo, que es ese rollo... El rollito que escuelga. Exacto, o por ejemplo, caderas gruesas o brazos gruesos, esa es una grasa que va a ser menos problemática, o sea, menos mala para la salud. Y más fácil de eliminar probablemente. Muy bien, nos ponemos unos guantecitos porque acá tenemos un experimento para ver los dos tipos de grasa y cómo éstas pueden reaccionar, en este caso, al ejercicio y a la dieta. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es un tema de polímeros que nos van a ayudar a hacer esta demostración especial. A ver, Sandrita, nosotros tenemos acá la grasa que va por fuera y esta es la grasa que va por dentro. Exacto. La dañina. Vamos a espolvorearle esto, por favor, pensando que es dieta y ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora veremos ejercicio diario. Ejercicio diario, comida saludable, tomar desayuno, respirar bien, etcétera, y lo tenemos acá. Vamos a ponerlo así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mover con el ejercicio y la dieta esa grasita y lo vamos a hacer con nuestras manos. Vamos a ver, yo voy a hacer así. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Lo tienes ahí? Ya está. Sí, tenemos una cremola acá. Acá, listo. Vamos a ver. Y acá vamos a ver, señora, alguna diferencia. Y para esta diferencia colocamos esto. ¿Qué le parece, señora, si ponemos esto por delante? Así. Y vamos a ver la grasa abdominal, la que está por fuera, la teóricamente más fácil de eliminar. ¿Cómo ha reaccionado ante la dieta y el ejercicio? ¿La podemos vaciar? Con soltura. Se vació, se licuó. Simplemente es más fácil que desaparezca. En cambio, señora, esta grasa que está por dentro del cuerpo, ya no por fuera, mire. Mucho más sólida, mucho más dura, se va por grumos y no es la idea, ¿no es cierto? Entonces, una se licúa con facilidad y la otra permanece por más tiempo más dura y es mucho más dañina para el cuerpo y más difícil de eliminar. Así es. Y hay algo que quiero agregar que es importante. Nosotros no vamos a perder grasa transpirando. Por favor. Ah, qué bien, Sandra. Hemos visto y somos testigos constantemente. De mala publicidad diciendo que con una faja vamos a perder sudor y el sudor va a hacer que perdamos grasa. Cosa que... Falso. 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 Para empezar esto tenemos los siete mejores alimentos para eliminar esa grasa. Vamos a verlo. Perfecto. Me voy por acá atrás. Muy bien. Y acá tenemos. Primer alimento ideal para combatir, eliminar las grasas. Uf, yuyo. Algas. Algas. Yuyo. Así es. ¿Y por qué es tan importante? Porque es rico en yodo. Y el yodo lo que va a hacer es activar a nuestra tiroides, que es la directora de Orquesta del Cuerpo, para que el metabolismo, en vez de ser una canción de cuna, sea un mambo. Un rock and roll. Exactamente. Perfecto. Entonces, claro, regulas el metabolismo, quemas grasa mucho más rápido. Las algas marinas son fabulosas. Este es solo un tipo de las casi 50 que tenemos en el país. Hay muchísimo y tenemos que aprovecharlo porque es muy bueno. De acuerdo, perfecto. Segundo alimento para eliminar grasa. Esto me llamó la atención, Sandrita. Tenemos acá el coco. ¿Tú sabes qué? El coco ha sido, desde los inicios de la humanidad, un alimento básico. Incluso se había... Recolectores. Mira, el agua. Cuando no había agua, tomábamos agua de coco. Entonces, el coco tiene una propiedad de tener ácidos grasos de cadena media. ¿Qué quiere decir? Que es una grasa que entra al cuerpo fácil y ayuda a limpiar la grasa mala. Entonces, la grasa del coco es muy buena y no es el agua de coco, es la carne del coco. Ajá. La parte blanca del coco. La parte blanquita. Y además, es mucho más rico comer la grasa. Cuando compramos así, a veces está un poco seca, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno lo compra ya rayado, señora. Si usted raya el coquito en su casa, va a ver que es mucho más fresco, tiene mejor sabor y la verdad es que es riquísimo. Sí. Y de eso también sale el aceite de coco, ¿no es cierto? Buenísimo. Tres alimento para eliminar las grasas y acá tenemos una serie de verduras que son absolutamente necesarias e importantes. ¿Y por qué son importantes las verduras? Se los digo cada vez que vengo. Porque si estas hojas hacen una espuma, pensemos en lo que queda cuando hacemos un extracto. Cuando haces un extracto, queda toda la fibra, ¿verdad? Así. Esa fibra es la que atrapa la grasa. Entonces nosotros tenemos que comer plantas para tener una esponjita verde que atrape a la grasa. En este caso, apio, pepino, espinaca, acelga, frutos verdes de la tierra. Así es, maravilloso. Maravilloso. El cuarto, cuarto alimento que nos ayuda a eliminar grasa y lo tenemos acá. ¿Quién diría? Nuestro rey, el pescado. Pescado. ¿Por qué el pescado es perfecto para ayudarnos a quemar grasa? Porque es una carne limpia, magra. Y la grasa que tiene es omega-3, que es grasa buena, antiinflamatoria. Entonces nos ayuda a bajar el colesterol, nos ayuda a producir músculos sin grasa. Es una maravilla. Perfecto. Sandrita, yo quisiera imaginar que usted te imagine en casa un pedazo de bisté. Ya. Un bisté de, por ejemplo, que podría ser pues un... ¿Cómo se llama? Estos bistés que vienen... ¿Bife de chorizo? Bife de chorizo. Un bife de chorizo ahí. No se da cuenta de esas vetitas blancas que tiene adentro la carne. Esa es grasa mala. Y esa grasa se nos va a pegar a nosotros, porque de ahí vamos a hacer nosotros nuestro cuerpo. Eso no encontramos en el pescado. Así es. Perfecto. Quinto alimento para eliminar la grasa. Me sorprendió también. Es hermoso, riquísimo. Esto tiene un olor que ayuda a su casa a oler más rico. La canela nos ayuda a quemar grasa, nos ayuda a limpiar la grasa que está pegada en las arterias. Es muy buena. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es echarle canela en polvo a nuestras ensaladas de frutas, a los jugos de frutas. Se le puede echar canela a todo en realidad. Yo lo que hago es, me preparo cuando hago mis batidos estos para ayudarme a desintoxicarme. Pongo pepino, pongo canela, pongo sábila y queda delhi. Es muy bueno. Y además ayuda a mejorar la memoria porque limpia la grasa que está estancada ahí adentro. Perfecto, una maravilla. Hay un truquito, señora, que nos ayuda muchísimo. Hace muy poco conversé con un chef muy famoso en el Perú y me dice que su truquito para el lomo saltado es ponerle una cucharadita o media cucharadita de canela. Eso resalta los sabores. Espectacular, vale. Y con el café. Ah, claro, con el café también, el café en la mañana o un chocolate. Perfecto. Sexto alimento para eliminar grasa. Y lo tenemos acá, una maravilla. La linaza quema la grasa. ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¿Por qué la linaza nos ayuda a desaparecer la grasa del cuerpo? Porque tiene este efecto de gel. Entonces, si mi intestino está protegido y lubricado por este gel, la grasa no va a pasar. Es como ponerle una capita. Tal cual. ¡Perfecto! Muy bien. Último alimento que nos ayuda a eliminar grasa y esto sí es conocido a nivel absolutamente mundial. La bebida más tomada en el mundo. En este caso, el té verde. El té verde es termogénico. ¿Qué quiere decir termogénico? Que ayuda a activar al metabolismo y nos hace quemar grasa. Es como cuando comes kion, que ¡pum! Te da calor. Sí. Igualito pasa con el té verde. Importante respirar por la nariz para ayudar a la combustión de la grasa. Y el té verde yo lo recomiendo tomar en la mañana porque si no, te quita el sueño. De acuerdo. Hay una cosita también importante. Ay, la gente lo supo la quiero decir. El exceso, como todo, puede producir ciertos efectos secundarios, como un poquito de taquicardia, insomnio, como lo dices. Por eso, moderadamente, consuma té verde. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, Andrita, amigos. Nosotros nos vamos a una palza y volvemos aquí en Doctor TV. ¿Vale? Buenazo. ¡Qué bien! No es una novedad que las personas mayores de 50 años tengan pérdidas de orina. Es una condición normal de hombres y mujeres. Lo que sí es novedad es la nueva presentación individual de Plenitud Active Fit. La ropa interior desechable con tela tipo algodón que ofrece una máxima protección y discreción que solo Plenitud brinda. Pídelo en farmacias, boticas y mercados. Recupera el control de tu vida con Plenitud Active Fit. Ya volvemos con más aquí en Doctor TV.